Les voy a aportar la visión de la mayoría de la corporación municipal, puesto que en las dos últimas legislaturas ha habido diversas iniciativas a través del Pleno que se ha pronunciado sobre estas cuestiones y que ha insistido en tres solicitudes fundamentales. Una de ellas es el plan para extraer los lodos de nuestras playas, la ampliación también del bombeo de la Rambla del Albujón y en tercer lugar la construcción del colector del plan Vertido Cero. El grave problema del Mar Menor tiene una causa principal que es la entrada masiva de agua dulce con nitratos. Quiero diferenciar en tres ejes las actuaciones que estamos haciendo desde el Ayuntamiento que son muy costosas a corto plazo pero consideramos que todas ellas son muy rentables desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental y también económicamente son rentables a medio y largo plazo. Según nuestro criterio. La primera de ellas ha sido asumir nosotros la retirada de los fangos. La segunda medida es bajar la presión urbanística en el entorno del Mar Menor. Y la tercera medida es la del refuerzo del saneamiento contra filtraciones al acuífero. Ningún vertido aislado o ninguna filtración de las redes de saneamiento puede identificarse como el origen de los problemas del Mar Menor. Considero que no se puede hacer ni en Cartagena ni en ningún otro municipio ribereño. Pero aún así estamos extremando todas las precauciones y estamos asegurando todas las garantías en el saneamiento. Pero además hemos hecho algo más. Hemos dado un paso más dentro del Ayuntamiento de Cartagena y hemos elaborado un programa propio de renovación y de ampliación de las redes de saneamiento de Cartagena que vamos a sufragar con presupuesto municipal. Sabemos que toda Cartagena está en la cuenca vertiente del Mar Menor y por eso vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para evitar que cualquier riesgo de contaminación de origen urbano se pueda producir.